El Málaga Club de Fútbol ha vuelto a ejercitarse esta mañana en el anexo tras el empate cosechado ayer en tierras vallisoletanas, entrenamiento de recuperación para los jugadores titulares y trabajo con balón para los suplentes y no convocados, con rondos, ejercicios de tiros a puerta y partidillos a campo reducido. El primer protagonista en sala de prensa fue el goleador malaguista, Duda, el portugués, analizó el encuentro de Valladolid. Duda prevé una dura lucha para evitar los puestos bajos de la clasificación. Ahora mismo hay un grupo grande de equipos juntos y bueno, creo que hasta el final va a haber una pelea muy grande, pero como he dicho antes, ya me voy a encontrar, llevamos creo 5 y partes seguido, 4 y ni uno ha sido superiores a nosotros, es también hay que mirar parte positiva. En el apartado de bajas, Jordi Pablo y Selim Benachur han estado trabajando junto al readaptador físico Rafa Mondragón. Las únicas ausencias han sido las del nigeriano Víctor Ovina y la del danés Patrick Entiliga. Los filiales presentes en el entrenamiento de hoy han sido Iván, que ha hecho recuperación junto a los titulares, más Dani Toribio y Pedrito con trabajo normal en el césped del anexo. Precisamente Pedrito era el segundo protagonista en sala de prensa. El catalán se mostró muy contento por su debut en primera división. No solo por la convocatoria, sino solo entrenando ya, para nosotros es un paso muy grande, paso muy grande. En una convocatoria ya, pues sabemos que es lo más, ¿no? Y nosotros muy contentos por la oportunidad. Y si jugamos, pues mucho más, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil llegar ahí. Y bueno, eso lo tenemos ahí arriba y hay que aprovecharlo. Ante los medios de comunicación, tanto Duda como Pedrito coincidieron en que Ben al vestuario capaz de levantar la actual situación. Hombre, eso no lo sacamos nosotros, creo que nadie lo va a sacar. Yo creo que somos conscientes de esto, estamos de promedios propios. Pero también sabemos que ganando dos partidos en el puesto de descenso. Que ahí el niño es décimo 3-0, creo que no está tranquilo tampoco. Pero bueno, estamos ahí ya con varias jornadas de ahí. Queremos salir, pero bueno, con los resultados nos hemos estado acompañando. Yo veo dentro del vestuario muy buen ambiente. Estamos trabajando, estamos trabajando muy bien, el equipo está fuerte mentalmente. Lo único que los resultados nos están dando, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso... Estoy convencido que el equipo va a tirar para arriba seguro. Mañana será día de descanso. El equipo volverá al trabajo el miércoles a partir de las 10 y media de la mañana en el anexo de La Rosaleda. Para preparar el último partido del año 2009. ¡Gracias!